Ok, ahora estamos más hablando de la implementación, fíjense que 12V de IGBT, ground aquí, este es el de 10mH, ponemos un capacitor grande, 100uF, y entonces una R de IGBT, quedamos con que íbamos a poner 10 ohmios de disturbio, ese va a ser el disturbio mañana, con un cablecito para quitarlo, entonces este punto 01, este punto 01, tiene que ser de 10 o puede ser de 100 para que el disturbio sea mejor más fuerte, o no afectaría mucho, 10 ohmios, es para que el disturbio no sea tan fuerte, ahora bien, ese punto 01, antes del PI, lo vamos a hacer, entonces yo quiero que me salga negativo, para poderlo restar, escúchame acá, yo quiero que esto me salga negativo, o sea que coja el voltaje, lo atenúa por punto 01, y que la salida sea negativa, para que cuando yo entre a este sumador, pueda verdaderamente calcular un qué, un error, control, me van siguiendo, este es control, este es control, así que que hago, para que me salga negativo, voy a poner, voy a poner este, este de acá, este de acá, o, 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 o junto, o lo pongo del capacitor, vean, lo pongo del capacitor, este, este, este terminal positivo, lo voy a poner, lo voy a poner aquí, y este donde, y este, aquí, acá, lo, 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 lo estoy poniendo acá, pero es el mismo nombre, si, lo voy a poner en el terminal, entonces, aquí, aquí, por lo tanto, que, 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 que sería punto 01, si yo, si yo pongo, si yo pongo, si yo pongo, yo tendría que poner, este, este, 10 mil lomios aquí, vean, 10 mil lomios aquí, y, 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 y acá, ¿qué tendría que poner? 100, 100, 100, y ya, y ya tengo, ya, ya tengo una ganancia de punto 01, y negativo, y negativo, bueno, y negativo, bueno, para, para, para eso puse esta acá, ¿verdad?, arriba, ¿verdad?, y, y, y este, del, del, del no invertido, la puse abajo, ¿para qué, para que, para que, para que, para que, para que sea negativa, para que sea, para que, para que, para que, para que, para que, si, si de momento aquí hay 5 voltios, 5 voltios, 5 voltios, aquí hay negativo punto 0,5, ¿verdad?, ¿verdad? ¿sí? Para que era, para que era, que tenía una, la, 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 la renovación, siempre, en un sistema de control, o sea, siempre, porque, imagínate que fuera un bus, Que el voltaje de salida sea 120 Entonces Quizás como estaba diciendo aquí el compañero El camarógrafo Amor 5 voltios Tú no puedes usarle feedback Pero entonces Para no hacer 5 voltios constantes Vas a poner de voltaje de set point 5 voltios Pues no vale la pena Por tanto Fíjate bien que es lo que hace Porque ahora aquí Ahora aquí viene el pay Ahora aquí viene el pay ¿Y qué es un pay? ¿Qué es un pay? Vamos a ver Ah no pero primero tengo que sumar ¿Verdad? Antes de entrar al pay tengo que sumar Así que ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a ver A mí me encantan las de 10 cabela Y en la otra le van a meter el set point ¿No? Y en la otra No en la otra La positiva no se va a meter el set point Sí, sí, sí No, va aquí mismo Ah, exacto Sí, sí, sí Va aquí mismo Va aquí mismo Y el mismo nodo La no invertidora va a grabar ¿Ya es hora? Sí, ya es hora Lo acabamos mañana en el laboratorio Le voy a sacar una foto Le voy a sacar una foto Y entonces me quedé con el atenuador Voy para el sumador Y después voy a ir para el pay Y después voy a poner el ICWN ¿Verdad? Que es el que produce en sí El do-decycler ¿Y lo del multiplicador? ¿Va dentro del pay? Bueno, no, es que el multiplicador Eso es la simulación de simulismo Pero en vida real Pero es que en vida real Ya tú sabes que El voltaje que entra Es tú tipo el VCC Sí, ya tú lo descubriste Que es el buck converter Sí, esta es la mera simulación Cómo tú ese fenómeno Del buck Del buck lo simula Pero en el caso de vida real Se queda el pay Para el sumador El caso del pay Después del pay El pay va al pedólogo El pay Como quien dice Vamos a decir que Que aquí Que aquí Hay como si fuera Algo que te convierte De voltaje a duty Eso en verdad Esto se puede complicar más Esto se puede complicar más Yo aquí Puedo poner algo Yo aquí En la simulación de simulismo Yo puedo poner algo Que verdaderamente Prendía para que Prendía para que Pero entonces ahí La simulación Cogería demasiado tiempo Y verdaderamente Verdaderamente Si tú pones El pay Directamente acá No estás poniendo BDT Estás poniendo El average value Y aquí Esto se convierte En el average value El average value Del duty Pero hay simulaciones Mucho más precisas Donde tú pones Aquí otra cosa Aquí En la lateral del pay Puedo hacer otra cosa Que verdaderamente Haga lo que El efecto De pequeña De D Que sea Uno un ratito Cero otro ratito Pero Pero esa simulación Es bien intensa Para simulir Se puede hacer Pero Podemos intentar mañana A ver cuánto tiempo coge Esa simulación ¿Está bien? La escucha Gracias